El hospital abandonado estaba en la fiesta con unos amigos, el cumpleañero Luis sugirió jugar a los retos, lo cual todos aceptamos, así fue a varios le tocaron retos muy pesados y a otros no tanto, Luis el cumpleañero le tocaba poner un reto a mi y a mi amigo Jorge, Luis nos puso el reto de entrar al hospital abandonado e ir al tercer piso, que tiene el nombre la mujer de la muerte, porque si la vez te condenas de por vida, fuimos valientes y aceptamos el reto ya que nunca habíamos rechazado un reto y este no queríamos que este fuera el primero. Así que nos dirigimos al hospital que quedaba a pocas calles, al llegar nos volteamos a ver yo y Jorge y entramos al hospital, tuvimos miedo ya que había arañas venenosas y alacranes por todas partes, así que decidimos ir con cuidado. A pocos pasos empezamos a escuchar ruidos de golpes en las puertas y en las paredes y pasos corriendo y gritos de niños diciendo si la ven van a morir, nos quedamos paralizados de miedo con lo que escuchamos, pero no nos queríamos rendir así que seguimos, vimos las escaleras que conducían al segundo piso así que subimos, al llegar las voces de los niños se escucharon más fuertes que decían no sigan o se arrepentirán, nos asustamos pero no queríamos quedar como unos miedosos, así que seguimos caminando, a medio camino empezamos a ver las sombras de los niños corriendo por todas partes, estábamos aterrados del miedo así que en esa parte del camino nos dimos la vuelta para irnos, pero los niños nos aventaron unas camillas bloqueando el camino y nos dijeron ustedes ya no van a ir a ninguna parte, nos volteamos a ver yo y mi amigo y sabíamos que no teníamos otra opción más que avanzar así que caminamos, al llegar a las escaleras vimos que todo estaba lleno de sangre, ya sabíamos que no teníamos opción más que subir las escaleras, las subimos y al llegar al tercer piso se empezó a notar un frío muy fuerte, y el ruido de los niños ya no se escuchaba lo cual nos tranquilizamos, le dije a Jorge que si llegábamos al techo les podíamos gritar que nos vinieran a ayudar así que decidimos seguir caminando, así fue caminamos pero a medio camino, vimos a la mujer de frente, estaba vestida de blanco y no tenía ojos, la boca llena de sangre, la mujer comenzó a flotar, nos asustamos así que, nos dimos la vuelta y decidimos irnos, volteamos nuevamente a ver que hacia la mujer, al voltear la mujer nos gritó van a morir, nos asustamos así que corrimos, y al llegar a las escaleras las bajamos lo más rápido posible, llegamos al segundo piso y los gritos de los niños decían los van a matar, con una risa burlona, pero no nos paramos seguimos corriendo, las camillas seguían ahí, las quitamos lo más rápido posible y seguimos corriendo, pero mi amigo Jorge se tropezó y se torció el tobillo y me dijo tu continua tu sálvate, le hice caso me fui no mire atrás, lo único que escuche de él fueron sus gritos, bajé las escaleras y llegué al primer piso y corrí y salí del hospital y Luis me dijo que pasa, les conté lo que pasó pero no me creyeron y se metieron, yo les dije que mejor los esperaba afuera, a pocos minutos se escucharon sus gritos pidiendo ayuda, una amiga logró llegar a la puerta pero estaba cerrada, así que le dije que se hiciera para atrás porque la iba a romper ya que la puerta era de vidrio, antes de romper la puerta la mujer la atrapó y enfrente de mi le sacó la cabeza manchando de sangre el vidrio, salí corriendo para mi casa, cerré puertas y ventanas y me encerré en mi cuarto, y ahorita estoy asustado porque escucho ruidos al otro lado de la puerta de mi cuarto de los niños diciéndome ella ya viene por ti